Buenos días y antes de saludar a Diego y darle la bienvenida como debe de ser, quiero saludar a todo nuestro auditorio, bienvenidos a este programa, un reencuentro con los niños, yo soy Ivonne Hernández y estamos aquí todos los lunes a las 9 de la mañana, ahora centro de la Ciudad de México, 10 de la mañana, hora de los Estados Unidos y bueno, el día de hoy tengo a una persona que conozco hace muy poco tiempo personalmente, pero que vengo siguiendo su carrera ya desde hace algunos años, él vive en la Ciudad de México y me van a ver aquí leer los que me están viendo Facebook Live, él es subdirector de investigación y calidad del Instituto Domus de Autismo en la Ciudad de México, es un consultor certificado en el programa de RDI sobre la metodología de trabajo con el autismo y es un, bueno, que él nos va a hablar un poquito más, entre muchas otras credenciales que tiene Diego Reza, tuve la oportunidad de estar con Diego en la Ciudad de México durante mi último viaje, asistir a una clase de él sobre este programa RDI ahí mismo en Domus y realmente fue una gran experiencia convivir con él, es un gran ser humano, una persona de un gran corazón, pero además de eso un profesional que marca la vida de cualquier persona que trabaja con él. Así que Diego, bienvenido a mi programa, es un placer tenerte conmigo. Gracias Ivón, un gran gusto estar contigo y pues creo que todos de cualquier forma impactamos a otros, no solo haciendo esto, ¿no? Gracias Ivón, un gran gusto estar contigo y gracias a todos los días que convivimos aquí en la ciudad. Fue un placer tenerte por acá. Gracias Diego, fue hermoso. Y tenemos una hora, menos, un poquito menos de una hora, ya unos 55 minutos, para tratar de exprimir parte de todo el conocimiento que tiene Diego sobre RDI. Y probablemente muchos de nuestros radioescuchas y de las personas que nos están viendo en Facebook, jamás en su vida han escuchado de qué se trata esto. Igual que me pasó a mí, la primera vez que yo escuché esto de RDI, yo dije, ¿qué es esto? Es un tipo de terapia para trabajar con chicos con autismo, es una metodología, no sabía yo lo que era. Y la realidad es que después de asistir a algunas conferencias, a algunos talleres, y después de haber estado con Diego, descubrí este método que me parece sensacional, no sé si es método o no, del que el día de hoy Diego nos va a comentar. Y Diego, para arrancar, así en frío, por favor, explícanos qué es esto de RDI. Bueno, para entender lo que es RDI, creo que vale la pena antes que partamos de qué entendemos por trastorno de espectro. Porque el RDI lo vamos a entender muy bien, es un programa de intervención, cuyo objetivo es desarrollar la relación social, pero parte de un entendimiento y comprensión del autismo hasta donde mejor se pueda. Entonces, vamos a comenzar entendiendo qué es RDI, entendiendo cómo entendemos autismo. La historia del autismo es curiosa porque han habido varios accidentes, y creo que el peor es que se le haya puesto este concepto de autismo, este nombre. Ha llevado un montón de prejuicio porque significa aislado en su mundo, como encapsulado. Y realmente no son niños, jóvenes o adultos que estén aislados, encapsulados, o en su mundo, ojo, por decisión propia, como muchos años se entendió. Ahora, partimos de esto, de que no es un deseo de ellos el estar aislados. Están así, se notan aislados por su falta de experiencias positivas en una relación social. Y pensemos cada uno de nosotros, qué evitamos, y seguro evitamos lo que nos cuesta trabajo. Entonces, en el autismo, la relación social cuesta mucho trabajo a ellos, con todos sus procesos verbales, no verbales. Y por eso hay un aislamiento. Pero en la historia se le puso autismo y creo que se ha malentendido. Ahora, en la historia de la atención al autismo, se ha hablado más de las causas, buscar las causas. Pues a la fecha no tenemos una causa que esté absolutamente comprobada. Se está llegando a hipótesis muy contundentes y explicaciones contundentes. Pero no tenemos una causa exacta como tal. Se maneja a cuestión genética y ambiental. Como personas que nos encargamos a la atención del autismo y como papás, nos conviene entender más, o además de esta causa que todavía está no tan cierta, no tan definitiva, nos conviene entender la evolución, el curso de lo que es autismo. Y en el curso de lo que es autismo, yo creo que todos hemos visto a bebés, que comienzan a bajar su respuesta social, que vienen con un desarrollo aparentemente normal en la mayoría de los casos. Y en alguna etapa del desarrollo, ¡pum! Algo pasa y la comunicación social, que es la comunicación de él con los demás que lo rodean, empieza a verse cada vez disminuida, más disminuida, más disminuida. Quiero que pensemos en lo siguiente con esto que estoy comentando. ¿Quién ha visto? Yo nunca he visto un bebé que tenga conducta repetitiva, motora, atípica, como este mismo niño a los 3, 4 años, donde la conducta atípica ya es tan alta, puede ser tan fuerte, que es un obstáculo para la relación. ¿Por qué estoy comentando esto del curso? Porque conviene entenderlo así. Lo primero que se rompe en el autismo es la comunicación entre padres e hijo, o al revés, entre hijo y padres, procesos de comunicación social. Ahora, en este rompimiento de comunicación social con los padres, los padres tienen un impacto mucho, muy fuerte, que pierden este sentido intuitivo de guiar y se van rindiendo. Entonces, empiezan a depender de intervenciones donde ellos son grandemente excluidos, parcialmente excluidos, o por el contrario, como en últimos años se ha visto, son incluidos. Con esto, ¿a dónde quiero que lleguemos? Que el autismo, no tenemos una causa específica. Conviene preocuparnos más por la evolución del trastorno, que hay un quiebre en la relación social, en los procesos de comunicación social con un fuerte impacto en padres. La conducta típica viene después, y donde la comunicación se ve sumamente afectada. Ahora, espero no estar echando mucho rollo al respecto, pero el autismo es, ya concretando, una alteración en los procesos más humanos, desde las primeras etapas del desarrollo humano. No es ni problema de conducta, ni problema de lenguaje, etc. Partiendo de esto, entonces, el RDI es todo un programa, no es una franquicia, es un programa que parte de esta comprensión. ¿Cuál es la esencia del autismo? Y entonces, ¿cuál es el punto crítico de intervención? El RDI significa intervención para el desarrollo de la relación social, con todo lo que implica relación social. Comunicación, ajustes, reciprocidad, mantener tu conducta ajustada en cada momento de acuerdo al requerimiento social, un contacto visual activo, pero también necesitas compañeros sociales. O sea, el ser humano por sí solo no puede desarrollarse socialmente si no está en contacto con otros. Entonces, en el RDI partimos de preparar a los papás, empoderarlos, para que puedan ellos ser agentes, personas importantes de intervención, tal cual se da en los contextos típicos de desarrollo. Quizá lo hacemos más artesanal, pero eso es RDI. Darles a los papás, un programa que da a los papás una oportunidad de tomar ese rol, retomar ese rol de guías principales de sus hijos para un desarrollo social, cognitivo, emocional, no quedarse en rol de proveedor de servicios, y a los niños darles una segunda oportunidad, entre comillas, para que se desarrollen pues como pueden hacerlo, porque están equipados para eso. Claro. Ahora, Diego, déjame te pregunto algo. Con mucha frecuencia, seguramente a ti te sucede, igual que me sucede a mí, se acercan padres de familia desesperados porque los chicos no desarrollan el lenguaje, porque han estado en terapias de lenguaje por años, porque ellos han tratado en casa desarrollar el lenguaje por años o por muchos meses, y se sienten frustrados los padres de familia porque no logran desarrollar el lenguaje. ¿Cómo este modelo de trabajo, RDI, puede beneficiar a estos padres que han tenido diferentes intervenciones del lenguaje para desarrollo del lenguaje y no lo han logrado, Diego? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, justo comenzaba explicando el RDI y evitándose tan concreto para describirlo, porque más allá de un programa, sí es un programa, pero es toda una filosofía, un marco conceptual para entender lo que es trastorno de espectro. Al respecto del lenguaje, entendemos que ¿por qué una terapia de lenguaje no da el resultado que esperamos? Porque en el autismo el problema no es el lenguaje. Desafortunadamente, con el DSM-4, que fue un manual de diagnóstico, se puso al lenguaje como un síntoma importante del autismo, una característica importante en la falta de desarrollo del lenguaje verbal. Y un error muy fuerte es que se separó de la relación social, del lenguaje, se separó de la comunicación. Y pensemos cómo nos desarrollamos todos. ¿Somos buenos parlantes primero, buenos hablantes o buenos comunicadores? Y yo creo que ahí está la respuesta. Un niño necesita, una persona necesita primero comunicar, ser un buen comunicador y comunicador multimodo. Ahorita que estoy hablando por teléfono contigo, si tuviera un espejo, cantidad de gestos que hacemos con las manos, con la cara, y no somos paquetes de datos verbales. Entonces, tratar de abordar el lenguaje en el autismo únicamente por la parte verbal, vamos a seguir teniendo los resultados como hasta ahora en décadas, de que el desarrollo del lenguaje es difícil. Y entonces tenemos que compensarlos con imágenes, lamentablemente. Pero lo que hay que entender es en el desarrollo típico lo primero que hacemos es comunicar, hasta con las patitas comunica un bebé. Y en el RDI trabajamos fuertemente la comunicación multimodo. Es lo que trabaja el RDI fuertemente con los papás. Hay algo que tú dijiste, que tú mencionaste en la clase a la que yo asistí contigo en la Ciudad de México y dijiste, y aquí voy a leer mis notas, para que veas que tome notas bien. Nadie aprende a hablar si no aprende a comunicar. Primero nace la necesidad de comunicar para desarrollar el lenguaje. Ahora, Diego, después de haber reído... Perdón, pero el lenguaje social. Podemos tener chicos, jóvenes o adultos que te hablan perfecto y tienen un lenguaje científico, entre comillas, o un lenguaje que hay gente que lo interpreta de un lenguaje muy por encima del nuestro, que nuestro lenguaje, el del pueblo o el del resto de nosotros es superficial. Por eso ellos platican con nosotros porque su lenguaje científico no sé qué tanto se dice. Pero no, el punto es, pueden hablar un montón, pero si no hay la necesidad de comunicar para contactar con otra persona socialmente valga la redundancia, el lenguaje va a estar ahí como un recurso de discurso más no de relación. Entiendo. Ahora, mira, Diego, muchas de las personas que nos escuchen y que más tarde escucharán esta entrevista ya sea grabada o regresen a Facebook a verla, probablemente no tengan acceso a alguien que lleve a cabo esta intervención con sus hijos. RDI. Tú como profesional, como persona que has trabajado tantos años con estos chicos, si tú pudieras decirle a los padres cómo ayudar a sus hijos a desarrollar su comunicación, ¿qué les podrías decir? No el lenguaje, sino primero ahora entendemos que es la necesidad de comunicarse que muchas veces pareciera que no la tuvieran o quizá no la sabemos leer. Pero, ¿qué le puedes decir a los padres para comenzar a desarrollar esa necesidad de comunicación en sus chicos? Ok. Partiendo, debemos de partir de cómo es una situación típica de desarrollo. partimos, ¿cómo hacemos una relación social con un niño de alrededor de un año? ¿Cómo hacemos una relación social con un pequeño de menos de un año o más de un año, de dos años, de tres años? Difícilmente, en el desarrollo típico, la comunicación la basamos en mensajes imperativos, órdenes, que siguen instrucciones. Lamentablemente, por muchos años, yo me incluyo bajo un enfoque conductual era que siguieran órdenes, instrucciones y teníamos fases. dábamos por hecho que eso iba a ayudar, pero no. Esto ha llevado a que los padres sean altamente verbales, en la mayoría de los casos es lo que encontramos trabajando con ellos, altamente verbales y el lenguaje se torna un obstáculo, el lenguaje verbal se puede tornar en un obstáculo para la comunicación. La primera recomendación que haría es, papás, grábense, graben los encuentros con sus hijos, no importa la edad, graben tres, cuatro, cinco minutos cómo llevan a cabo la relación y analicen cómo es su comunicación. Si es el lenguaje verbal que usan, tiene una respuesta y utilizar un concepto bien importante. Si es el lenguaje verbal que utilizan, tiene una retroalimentación. Entendiendo retroalimentación, una respuesta a tu acción, se van a sorprender de que hablamos un montón y conseguimos muy poco. Ahora, intenten bajar la cantidad del lenguaje verbal como prueba, den más tiempo de respuesta a sus chicos de una manera intuitiva, piensen en que necesitan tiempo de procesar información, necesitan generar necesidad en ellos de comunicar, de actuar y se van a sorprender. Yo partiría de estas dos cosas, Iván, para que haya una toma de conciencia, incluso los que trabajamos con ellos, para que tomemos conciencia de cómo nuestro lenguaje verbal puede ser un obstáculo y cuando lo bajamos y vamos más lento, estos chicos empiezan a mostrar unos recursos que sorprenden. Yo me sorprendo cada vez que trabajo con una familia, la cantidad de recursos que se encuentran cuando se modifique el ambiente comunicativo de ellos y de relaciones sociales, impresionantes. Diego, seguramente tú tienes una cantidad de casos impresionantes que nos podrías compartir y yo en este aspecto sí quiero hacer hincapié ¿a qué te refieres con reducir el lenguaje, Diego? ¿Nos puedes dar ejemplos? ¿Nos puedes dar ejemplo de un antes y un después? porque ciertamente los padres hablamos demasiado, los adultos hablamos demasiado y repetimos la misma instrucción de diferentes maneras. Sí, y sabes que Ivonne que eso te va llevando un proceso de rendición como padre. Haces tanto, pides tanto y consigues tan poco que te rindes y lo dejas en manos de profesionales. cuando el poder de la comunicación entre padres e hijos es no lo tienes en un consultorio, así lo pongo en estos términos muy reales. Las oportunidades de desarrollo comunicativo no están en una clínica en un consultorio, están en el ambiente real. El desarrollo comunicativo tiene posibilidad 24 por 7, no lo podemos delegar a dos horas por semana. Ahora, voy a contestar ya concretamente tu pregunta. Ustedes, me decías, traen en esta forma virtual y dicen la instrucción de una y otra forma, me preguntaste cómo hacer o cómo fue tu pregunta, me distraje con esto. Que me dieras algún ejemplo, o sea, cuando se refieres a un exceso de lenguaje, ¿qué es eso? Excelente. Voy a hacer el paralelo considerando mucho la filosofía y los principios de trabajo del RBI, porque insisto, no es solo un programa, todo un marco filosófico conceptual para entender lo nuclear del TEA, lo crítico del TEA. Intervenimos en lo más cotidiano, lo que sucede en casa y en cada dinámica familiar y en cada cultura familiar, en cada subcultura familiar, por llamarlo de alguna forma. Y con esto quiero hacer un hincapié, aprovecho, no tenemos por qué hablar de una cultura del autismo diferente, tenemos que hablar de una cultura humana. Lo más cotidiano podemos ocupar para intervenir para aumentar la comunicación y mejorar la comunicación e impactar desarrollo comunicativo. Ejemplo, poner la mesa cuando vamos a comer. Nos preocupa la calidad con la que comen, toma bien la cuchara, la servilleta, siéntate bien, cómo toma la cuchara, si la empuña, la toma entre dedos. No podemos hacer porque esa habilidad de comer bien es juzgada socialmente muy fuerte. Si comen mal, o sea, las familias dejan de estar en lugares públicos por la forma como comen. Importante si la habilidad la intervengamos. Pero en los momentos de comunicación social, pensemos cómo llegan los manteles, los cubiertos, las servilletas, lo que podemos ocupar para comer, cómo llega a la mesa antes. Cómo se decide qué vamos a comer un fin de semana. En esos momentos de cómo poner una mesa, qué queremos comer, los momentos para comunicar son excelentes. A un niño sin lenguaje se le puede enseñar que se utiliza mucho para que anticipe y muéstrale algo visual. Le podemos mostrar su mantel pero no con el afán de que anticipe que va a comer y que se quede tranquilo para comer, sino para que colabore conmigo le estoy mandando un mensaje social que es el mantel vamos a comer de alguna forma no verbal o verbal con mensajes tan concretos como los que acabo de decir. Le doy tiempo para que él procese esa información, la tome y empiece a actuar. Y ahí entra el concepto de inteligencia dinámica también, no solo comunicar. Resolvemos muchos problemas de comunicación. Mamá, ¿qué me quiere decir cuando me muestra el mantel y la cuchara? Que saque yo mi mantel y mi cuchara o que tome el mantel que tiene ella y la cuchara para que yo la lleve a la mesa. La inteligencia dinámica se basa en eso, múltiples soluciones, un problema. Y el mensaje social que estás dando de mostrar el mantel y la cuchara tiene un impacto en la parte comunicativa que es que el niño empiece a estar alerta a las intenciones comunicativas del otro. Ahora, tú puedes poner el plato de comida y quizá no está la cuchara, pero con toda una conciencia de por qué no puse la cuchara, no para generarle una conducta de protesta, no para que me diga quiero la cuchara por favor, sino con una conciencia de que él se percate que algo falta y busque medios de comunicarte que algo falta. Vamos preparando a los papás para que vean estas acciones comunicativas de sus hijos y a partir de ahí de momentos como este empecemos a desarrollar la comunicación multimodo en un momento de comer, en un momento de lavarse las manos, en un momento de vestirse, de caminar por la calle, hasta preparar la lonchera para la escuela, todo momento cuando hay dos personas significa muchas posibilidades de impacto comunicativo y social. Ahora, Diego, en este ejemplo que nos diste que está buenísimo porque ya estoy yo pensando cómo hago eso con Erick que ya tiene casi 20 años y me acabas de dar una buena idea. Es que por ahí tenemos que pensar ser muy intuitivos. Sí, mira, se puede grabar, se puede grabar, perdón, y van a ver cómo nuestra comunicación no les da chance a comunicar con ellos en la mayoría de las veces o nos limitamos a respuestas verbales que eso no significa común, eso no es una comunicación social, que es la falla del autismo, no es hablar, es comunicar socialmente y entender la intención del otro. Claro. Síguenos contando, a ver, con Erick. Yo te iba a preguntar, no, yo te iba a preguntar algo, en este ejemplo que nos diste que es muy visual, si tú le muestras el mantel y el plato al niño con toda la intención de, es hora de comer, pon la mesa y el niño no se entiende, ¿cómo podemos guiarlo hacia ese entendimiento sin usar un exceso de palabras? En el programa SDI partimos con los papás de que sean guías y entender guía es entender toda una filosofía de guía, ni siquiera es de la psicología esa teoría, de qué es un guía, partir de algo bien práctico y bueno. Un buen guía muestra si el mensaje del mantel no lo entiende, en un sentido intuitivo tienes que dar más apoyos a tu chico y hay toda una teoría que se llama andamiaje. Andamiaje es como lo que usan los pintores constructores, un andamia que si no lo quitas te va a estorbar, cuando ya no lo necesitas. Entonces, un apoyo que le permita a tu niño entender, mostrando, porque un buen guía muestra, entonces quizá yo me vaya a tomar mi plato y servir mi sopa. Y dependiendo del nivel de comprensión verbal de tu pequeño o joven, yo mandaría mensajes verbales como tengo mucha hambre, voy a comer, preocupándonos porque su alerta social esté conmigo, porque yo lo tenga en un modo de alerta conmigo, utilizamos una comunicación multimodo como decía, que genere alerta social, sonidos, piensen cuántos sonidos tiene nuestra comunicación que nos genera una incertidumbre y una necesidad de búsqueda de información y por ahí podemos tener mucho y bueno, mostrar el plato, me siento a comer, sonidos que le permitan tener incertidumbre, le puedo generar incertidumbre con sonidos que me voltea a ver, que vea todo mi mensaje que ya estoy comiendo y que empiece a actuar y entonces ahí entra otro principio bien importante en el RDI, no se trata de que entienda que vamos a comer y que ponga su plato bien bonito, el cubierto, el mantel y que lo haga solo, nos preocupa que sean autónomos pero puede ser un error, un pequeño, un joven con falta de relación social, hacerlo autónomo es un error, mejor que ponga su mantel, que ponga su plato, que se sirva la sopa bajo un contexto colaborativo, lo que nos hace humanos es colaborar, no hay otra forma de hacernos humanos, es colaborar con otros, valga la redundancia y así lo podemos hacer, Ivonne. Fíjate que colaborar. Oye, voy a abusar de que estás aquí en el teléfono pero espero que este ejemplo le pueda servir a alguien que es un ejemplo personal. A ver, Eric siempre pone la mesa todos los días para comer pero yo se lo tengo que pedir, ahora me acabas de dar una excelente herramienta para dejar de pedírselo y siempre que se lo pido él solamente pone su plato y sus cubiertos, no pone los de nadie más, solamente pone los de él. ¿Cómo yo lo llevo a que ponga todo lo de el resto de las personas que vamos a comer? Ok, mira, este ejemplo me encanta. Eric pone solo su plato, su lugar cuando se lo pide. Esto es muy común. No ponen los platos de los demás porque quizá no está consciente, no ha aprendido a colaborar. Insistiré, lo que nos hace humanos, lo que nos permite desarrollar nuestros procesos más humanos es la colaboración, no es la obediencia ni el seguir órdenes ni instrucciones. Fue lamentable y bueno, pero yo ocupé más de una década de mi vida y así lo pongo en este orden, de mi vida y de mi vida laboral o profesional en métodos que se basaban en seguir órdenes. Y hacíamos cuates aquí en el instituto domus, los hacíamos muy obedientes, muy complacientes, seguían órdenes. Pues ahora tenemos adultos con una dificultad para la relación social fuerte como en el ejemplo que nos estás poniendo. Ahora, si Eric solo pone su lugar, no está viendo, no está considerando a los otros. Ahí entra esta parte de andamiaje. ¿Cómo hago para que Eric se percate de que yo voy a comer no tengo mi lugar? Entonces, procesos de alerta, yo me podría sentar al lado de él, a lo mejor tomo una cuchara pensando en cómo te mando el mensaje verbal, no verbal, perdón, que yo también quiero comer. Lo proceses y llegues a una toma de decisión. Y aquí entra otro principio bien importante del RBI. Pedimos tanto que dejan de tomar decisiones ellos, sobre todo considerando a nosotros, decisiones para hacer algo con nosotros. Y la toma de decisiones es lo que más conciencia nos da. Yo en este centro de Eric me sentaría, tomaría quizá mi cuchara, daría la información comunicativa gradual hasta donde él se percate de, ah, ¿vas a comer Diego? Sí, Eric, tengo mucha hambre. Quizá lo guiaría para que colabore conmigo y me ayude a poner mi mantel o lo guiaría para que coloque mi mantel de una forma como puso él el suyo. Ya. Ya. Pero no lo pone y pone, no por mala onda, a veces pensamos que estos cuates son manipuladores, son maleducados, y esto de que son manipuladores o maleducados o que son unos adjetivos terribles que se escuchan en conferencias, pues no, pensemos que la manipulación o la mala onda requiere de una fuerte función social, de una fuerte comprensión social, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Yo no puedo ser mala onda con nadie si no conozco al otro y no sé cómo ser mala onda con él, necesito conocerlo. No puedo manipular al otro si no conozco al otro y no tengo las herramientas sociales para ponerlo en una situación de molestia y sacarse de sus casillas. Y es una función social bien compleja, bien elevada a manipular. Claro. Y más bien a veces quisiéramos que pudieran manipular un poquito solamente por mostrar el desarrollo de esas habilidades. Exacto. Tú estás mencionando algo muy importante porque yo te estoy dando un ejemplo de mi hijo que tiene ya 20 años y mi siguiente pregunta era esa. ¿Es demasiado tarde para empezar, Diego? ¿Cuándo es demasiado tarde? oímos que el periodo crítico termina a los 6 años. Mi hijo tiene 20. Hay otros que tendrán 30. Así es. Y bueno, de verdad, aprecia tus comentarios, tú, que esté conversando con alguien que tiene la experiencia como mamá. eres experta en la alteración de tu pequeño y en el autismo de tu pequeño o joven y lo aprecio en este sentido. A los papás uno de los mitos porque es más mito que ciencia que les ha pesado más es este que acabas de comentar que existe un periodo crítico de la neurología en las últimas décadas la investigación neurológica ha mostrado totalmente el opuesto y tiene más de una década esto. El cerebro es el órgano más dependiente de la experiencia. Ojo, lo voy a repetir. El cerebro es el órgano más dependiente de la experiencia que tenemos. ¿Qué nos tiene que preocupar con estos cuates? Generar experiencia, utilizar un aprendizaje basado en experiencia. Este periodo crítico quizás sea me lo decía un neurólogo para que se forme la estructura los órganos, se conformen en su anatomía, más no para el desarrollo de vías neurales, porque como seres humanos podemos desarrollar vías neurales a gran parte de nuestra vida. Ya se habla de neurogénesis y resinapsis y no hay un periodo crítico para esto. Tú y yo en nuestros cuarenta y siempre, treinta y siempre años podemos seguir generando desarrollando vías neurales. Entonces, el doctor Gusten que genera este programa RDI es un genio, yo lo concibo así, es un genio, es un comentario bien intencionado. Él entiende mucho de esto de alrededor del contexto del teatro, los contextos del neurológico, el desarrollo social y el antropológico, porque la antropología tiene cosas bien importantes que aportamos para la parte social. Bueno, él le pone un nombre a esta teoría del periodo crítico, la teoría del huevo hervido. El cerebro no es un huevo que se hierva y ya no puede modificarse. No hay tal periodo crítico y espero si consideren que esto se dijo desde 1999, Ivonne. El cerebro es el órgano más dependiente de la experiencia, es un órgano en constante crecimiento, desarrollo y es un órgano dinámico. Esto lo tenemos que pensar para las intervenciones. ¿Qué hacemos nosotros como papás? ¿Qué hacemos como profesionistas para seguir pensando en este periodo crítico y por qué los resultados de investigaciones muestran esto? Me parece ser que se acabaron las posibilidades de aprender. Pues porque seguimos haciendo las cosas de una manera tan estática, tan repetitiva, tan mecánica, que lo que menos le damos al cerebro de estos niños es experiencias, un aprendizaje basado en experiencia. Hacemos un aprendizaje basado en condicionamiento. Está bien para muchas habilidades, no los de méritos, es bien importante, pero el error es centrar todo en ese aprendizaje. Entonces, espero haberte contestado, digo, no hay periodo crítico. tenemos un recurso de desarrollo en el autismo bien importante. ¿Cómo salen los electros? ¿Cómo salen las tomografías? Normales en la mayoría de los casos. A diferencia de otras alteraciones, lo que necesitamos para impactar autismo, que es la estructura cerebral y sus funciones, está allí, está intacta. A diferencia del síndrome de Down, que sí hay cuestión genética que tiene sus limitantes físicas, o parálisis cerebral, que necesitas aparatos muy especializados, pues en el autismo, si el foco es relación social, la falla es relación social, el núcleo es relación social, ¿qué necesitas para la relación social? Un compañero social. Y comenzamos de los padres. Entonces, no hay tal mito del periodo crítico. Tenemos una estructura maravillosa en ellos, en los otros, que puede hacer maravillas, pero hay que saber qué darle para que haga esas maravillas, esos milagros, si queremos llamarlas. Claro. Y sabes, Diego, ahorita mientras comentabas esto de nunca es tarde, precisamente creo que el mensaje es ese, me recuerda, por ejemplo, los adultos, que ya en la etapa adulta deciden ir a la universidad y estudiar una segunda carrera, o estudiar su primera carrera, o terminar su preparatoria, y nadie les dice que ya pasaron el periodo crítico. Entonces, si a nosotros a nosotros no nos limitan como seres neurotípicos los años de vida para regresar a la escuela y estudiar, ¿por qué a estos chicos no los limitan? Así que en eso pensé ahorita mientras hablabas, yo decía, pues esto es como en la vida neurotípica, puedes empezar en cualquier momento. Exacto. de las bondades y lo voy a poner en un concepto más amplio que personalmente a mí me encanta y lo tomo en pleno sentido de la palabra y a cada uno que lo tome de acuerdo a su formación personal. Pero de las bendiciones que puede tener uno y otro enfoque de atención, el RBI tiene yo lo consigo así, esta bendición de hacernos entender que las posibilidades de desarrollo con esta estructura tan maravillosa que se llama cerebro, que en la mayoría de los casos está intacta, nos ayudan a entender cómo desarrollarlo sin ser expertos en neurología. Ahora, todo ser humano se desarrolla, perdón, igual, todo ser humano se desarrolla y no es necesario que vaya a la escuela, ¿estás de acuerdo? Definitivamente. No necesitas mandar a tu niña preescolar de Harvard para que aprenda lo que no ha aprendido por su trastorno de espectro autista. Necesita de roce social. Pensemos, hay autismo en las culturas indígenas, claro, en otros grupos sociales, claro, en grupos de África, pensemos donde hay, no hay nada de tecnología, no hay nada de escuelas, ¿habrá autismo allí? Por supuesto que sí va a haber. ¿Qué necesitan esos niños para desarrollarse? Pues colaborar con lo que hagan, construyendo sus casitas de lodo, pescando con lanzas, pero colaborar y no necesitan Harvard para desarrollarse socialmente, ni el iPad ni el iPad para comunicar. O sea, ya más allá, creo que le hemos quedado a deber mucho la atención en el autismo y en su comprensión y me incluyo. Definitivamente, Diego, y te vamos a tener que invitar más a menudo para que nos hagas muchas aclaraciones. Y Diego, déjame te digo algo. ¿Cómo disminuir la frustración de los padres? Porque tú lo sabes y yo lo sé. Llegan a nosotros padres de familia cansados, frustrados, piensan que no hay ninguna alternativa, que lo han tratado todo, que no pueden con su hijo, que no saben qué hacer, están desesperados. ¿Qué decirles a estos padres, Diego, por dónde empezamos con ellos? Ok, yo creo que empezar, tenemos que trabajar con ellos para empoderarlos. Yo trabajo bajo ese concepto, ya lo he entendido bien. Yo ya no trabajo con un niño de manera aislada, con un joven de manera aislada, trabajo con una familia. Estos padres necesitan empoderarse desde la información adecuada. Apenas esta semana llegó una mamá al instituto donde, Diego, es que me dijeron que Pedrito está pésimo, que está pésimo para su edad, que está muy grave porque no tiene los puntajes y los test que le aplicaron. Arbitrario, porque si conocieran la evolución de Pedrito sería diferente el concepto. Entonces, a los padres hay que bien informarlos para que entiendan estos juicios a los que son expuestos. antes de entender esto que te decía es importante entender la causa del autismo pero también entender su evolución, su curso y en su curso ellos se ven fuertemente impactados porque dejan de tener retroalimentación social. Piensen quién se va a poder estar bien, quién va a poder estar bien con alguien que no tiene una retroalimentación social. Yo creo que nadie. Los papás se rinden y en esta rendición se ve bien muy impactado su esquema de creencias. Entran en una en un autoconcepto, en una imagen de que no son eficaces, no saben cómo hacerlo y entonces requieren de profesionistas. Sí requieren de profesionistas pero no de una fuerte dependencia a nosotros. Ojalá lo entendiéramos pero hay que trabajar para que los papás no generen dependencia con nosotros. Entonces, desde la perspectiva del RDI hay que empoderarlos. Ahora, considerando este impacto que tienen por la falta de retroalimentación, tenemos que ayudar a los papás para que recuperen esa retroalimentación pero no bajo un rol de co-terapeutas como se les ha tratado de llevar. Que sean co-terapeutas, no. Tienen que ser compañeros sociales. Un papá tiene que ser un guía. Tenemos que ayudarlos a entender ese rol de guía y en el instituto y de manera personal trabajamos muy fuerte en que entiendan ese rol de guía que es un rol natural. Todos los padres tenemos un rol natural. Conforme los papás van recuperando este rol natural y van varios, y esto lo digo por experiencia, pueden prescindir hasta de apoyos emocionales porque lo que sana a los papás grandemente es que tengan es que tengan esa retroalimentación social con sus hijos. Que se vean impactados por la retroalimentación social o como a veces los hermanitos dicen ¡Ay, ya me dio la manita! O ya me movió la manita, le dije a Dios y levantó su manita, ya está aprendiendo. Pues este hermano se está empoderando y lo tenemos que ayudar también a entenderlo. Este papá que ya me volvió a ver cuando le dije a Dios, ya me voy a trabajar, tenemos que empoderarlo para que entienda qué significa eso. Entonces, lo que más sanidad va a dar a los papás es empoderar, empoderarnos y que vayan ellos retomando este rol de guía que les quitamos por intervenciones donde los llevamos a ser co-terapeutas. Tú dime, Ivonne, si tu rol es de co-terapeuta, tu rol natural como madre. No, no, y nunca lo has sido, Diego. ¿Y sabes qué importante lo que estás diciendo? Porque esto me recuerda la relación de un padre con un niño neurotípico. Hay muchos padres que no saben relacionarse con sus hijos, que no saben jugar con ellos, que pierden la desesperanza, los colocan en los medios, en el iPad, en el teléfono, en la televisión, en los videojuegos, porque no saben cómo relacionarse con ellos y estamos hablando de chicos que no tienen autismo. Así es, estamos hablando de chicos que tienen habilidades sociales y los convertimos en niños como si tuvieran autismo. Voy a comentar algo que te decía, si hemos quedado a deber en comprensión al autismo, yo, desde mi perspectiva, yo creo que sí he quedado a deber en el tiempo que lleva trabajando en autismo. Necesito aprender más, pero mira, algo que en últimos, no en últimos años, esto no es en últimos años, pero al menos yo es algo que en los últimos años he estado reflexionando. El ser humano, y esto ha sido por indagar, al momento actual el ser humano es el que más ha desarrollado las áreas cerebrales para la relación social, la interacción, más que otra especie en el mundo. Se habla de que nuestro cerebro tiene dos terceras partes que se encargan de toda la parte social, es mucho. Lo estamos desaprovechando, esto que decías de que los conectamos a un iPad es terrible, porque entonces tal cual como se dice, los estamos dejando autistear más y lo que menos necesitan es esto, estar conectados en algo que consiste en un obstáculo para la relación social. Voy a poner un ejemplo que quizás es chusco, pero lo hago con toda buena intención. Leonel Messi, ¿lo conoces? Sí. Es un futbolista que de verdad sorprende por lo que hace. ¿Leonel Messi dónde aprendió a jugar así soccer? ¿En un campo de fútbol o en un campo de fútbol americano? No, pues uno de fútbol o en un campo de... no sé, en un campo de... Dime algo, dime un ejemplo. De tenis. De tenis. De tenis. ¿Dónde aprendió a jugar así, Messi? Pues en una cancha de fútbol soccer. Ok, ¿y qué necesitó para ser tan tan bueno para pasar por cuatro o por cinco defensas? ¿Qué necesitó? ¿Solo jugar fútbol o jugar con otros? No, tuvo que jugar con alguien más. Entonces, los estamos sacando de la cancha donde se aprende la relación social al conectarlos. Son bien engañosas las redes sociales. Ponemos un... publicamos algo y por tener 70 likes podemos pensar en que somos populares y conformarnos con que somos populares. pues es engañoso y estos chicos no por pensar en que tienen 70 likes sientan que tienen relación social. No, o sea, la relación social en la cancha de la relación social significa desconectarme de todo artefacto que genera un obstáculo. Es un roce social humano genuino. Entonces, sí, a veces es más fácil conectarlos y así crudamente lo digo y disculpas por lo que esto pueda causar. Pero nos conectamos porque es más fácil estar con ellos para nosotros. Quizá para ellos también, pero les estamos quitando una importante oportunidad de desarrollo social. Definitivamente, Diego, y no te disculpes, yo creo que muchas veces se necesita decir las cosas con crudeza para que llegue al entendimiento de muchos adultos y de nosotros mismos porque cuando nos estamos hablando al público, pues nos estamos hablando también a nosotros mismos y de tratar a estos niños de darles esa oportunidad de salir de ese estado en el que permanecen. Así es. Ahora, mira, los artefactos de la tecnología no son malos. Otra vez, como los enfoques basados en modelos del aprendizaje basados en condicionamiento, no son malos ni los procedimientos basados en condicionamiento ni los artefactos de la tecnología. Lo malo es cómo los usamos, hemos abusado de ellos. Entonces, los iPads, las computadoras, los comunicadores visuales, los hemos utilizado para compensar la falla comunicativa. Pero, ¿cuándo nos vamos a preocupar por generar el desarrollo comunicativo? O sea, compensamos. Y se ha quedado la intervención en compensar y son muy buenos utilizando comunicadores basados en íconos, en una iconografía y nuestra jerga es bien bonita. Iconografía. Pero, entendamos que es una, estamos ayudándolos de una manera temporal porque me tengo que preocupar por remediar esa falla, por llegar hasta donde pueda para que desarrolle en esa comunicación social. ¿Sí me explico, Ivonne? Sí. Es como unos anteojos. Yo tengo miopía y astigmatismo. Tengo una alteración y mi condición es que debo usar lentes. Bueno, uso mis lentes porque tengo miopía y astigmatismo, pero para mi miopía y astigmatismo no hago nada. No estoy haciendo nada para resolverlo. Compenso con unos lentes. Entonces, compensamos con comunicadores visuales, con tarjetas, con iconos, con la tecnología más elevada, pero ¿cuándo vamos a pensar en llegar hasta donde se pueda una solución y estamos ante una cuestión de espectro? Y me consta que hay muchos casos que pueden llegar a desarrollar una comunicación social para los cuales ni siquiera pensar ya más en íconos o limitarlos a que son pensadores visuales, son pensadores dinámicos. Entonces, un montón para profundizar ahí. Definitivamente, y no, no, Diego, te vamos a traer porque además, mira, este tema, por ejemplo, de niños abandonados ante un iPad, ante un iPhone, ante un cualquier teléfono inteligente, computadora o juego, y digo abandonados porque en realidad eso es lo que estamos haciendo en el momento, lo que estamos abandonando a la tecnología, es un tema del que recibo tantas preguntas y la gente me dice es que mi hijo es adicto, ¿cómo le hago? Mi hijo ya se hizo adicto. Eso es muy bueno, porque, más que adicción es porque es una zona de confort, es una zona donde para ellos hay certidumbre, está bien, porque la incertidumbre es un proceso el que menos toleran, por eso tienden a la rutina, pero no podemos dejarlos ni conformarnos nosotros quienes intervenimos ni como topaz ni como profesionistas, no podemos limitarnos a ahí está bien, ahí déjalo, ahí está feliz, o a pensar en que así es y así se va a quedar. Tienden a la rutina, tienden a la estructura, tienden a ambientes de certidumbre, porque no los hemos enseñado a resolver la incertidumbre de manera productiva, y en el programa RDI que te digo, para mí ha sido una bendición y no es una franquicia, insisto, es una filosofía, todo un programa con principios me ha ayudado a entender esto, tenemos que exponer a los niños, a los jóvenes, a los adultos a momentos de incertidumbre que se resuelva de manera productiva, porque eso va a generar, va a tener un impacto en su pensamiento y de ser un pensamiento muy inflexible se va a ir flexibilizando y hay que sorprendernos, lo que más flexibiliza el pensamiento del humano es el roce social, lo que más lo inflexibiliza es la actividad aislada, autónoma y fuera del roce social, valga la redundancia. Definitivamente, y sabes que Diego, este comentario que estás haciendo me recuerda también todos estos padres de familia que deciden aislarse socialmente porque no saben cómo manejar los comportamientos de su hijo en un restaurante, en una fiesta, porque no quieren ser señalados socialmente, porque los van a dejar de invitar a las fiestas, porque qué van a decir de mí. Exacto, y es parte del proceso de rendición por el cual los papás pasan, Ivonne. Es impresionante, yo creo que el 99% de las familias pasa por un proceso de rendición donde la vida social, justo como la acabas de decir. ¿Y dónde comienza el remedio, no es conducta del problema frecuentemente? El problema es relación social, falla en los ajustes que el medio ambiente va demandando. Esto comienza a solucionarse en casa y con papás. El aprendizaje más significativo es el que sucede con las figuras primarias, se llama papá y mamá. Y el ambiente más significativo de aprendizaje es el natural del niño. Y el aprendizaje que más se generaliza es que se aprenden ambientes naturales. ¿Por qué se habla tanto de que tienen dificultades generalizarias? Se generan estrategias de generalización. Porque los aprendizajes a los que los hemos entrenado, y este concepto es terrible, al aprendizaje bajo el cual los entrenamos, tiene un obstáculo muy fuerte en esencia para que generalicen. Entonces, hay que pensar en un aprendizaje basado en experiencias y en experiencias en un medio social natural y ahí es donde trabaja fuertemente el programa FDI. Ahora, Diego, lamentablemente nos quedan un par de minutos contigo y de veras que yo te quiera exprimir. ¡Qué lástima! Porque yo te quiero de regreso. Es más, si tú quieres, te vienes la próxima semana. Yo te traigo de nuevo porque nos quedamos cortos y realmente aquí estamos recibiendo notificaciones de personas felicitándonos por el programa, por el tema. Ok, mira. Tengo un invitado sobre el día de hoy. Ok, tengo que comentar algo importante, Ivonne. La certificación para este programa no se trata de una cuestión, es que es muy criticado el RBI por esto, pero más bien las críticas vienen por desconocimiento del mismo. La certificación es necesaria para aplicar este programa. Los padres pueden trabajar con un consultor, ojo, certificado y padres, hay mucha gente que dice aplicar el RBI, pero métanse al sitio del RBI y comprueben si las personas están certificadas porque es lamentable lo que se hace en el mercado y así es un mercado horrible, esto y qué mal que haya un mercado para atender autismo. Bueno, va a haber un curso de certificación en Guadalajara en octubre, Claudia Andricen, una consultora que ha trabajado muy de cerca con el doctor Gutstein, es mamá y es consultora, va a empezar a hacer la certificación en México, comienza en octubre. Indaguen en la misma página del programa RDI, en las redes ya se está difundiendo, entonces, pero sí, Ivonne, esta formación tiene que ser cuidadosa porque es toda una filosofía, no es aprenderte un procedimiento, afortunadamente, es toda una filosofía que se va cuidando y una comprensión del TEA que tiene que ser muy buena para poder atenderlo. En el Instituto Domus tenemos un eslogan que ya tenemos 36 años a la fecha y hemos manejado esta frase por ya más de una década, entender para atender. Creo que si no acabamos de entender el autismo, no lo vamos a atender bien y es riesgoso escuchar a gente que dice experto en autismo cuando ha tomado dos cursos, es lamentable y con este mercado del autismo, es lo que tú lo ves. Sí, es muy triste, es muy triste que la gente se pone etiquetas de experto, da recomendaciones, da certificaciones, incluso se atreven a diagnosticar niños. Así es, y luego con unos instrumentos de entrevistas que ni ven al niño, o sea, para poner una etiqueta, para que una etiqueta no te dice qué hacer, métete a la casa, métete con los papás, ve videos, entiende esa dinámica familiar, comunicativa, de relación y entiende esta persona que está en un espectro. Si conoces a uno, no solo conoces a uno. Exacto. Yo soy experta. No hay protocolos. Exacto. No hay protocolos. El autismo del mío. Exacto, exacto. Exacto. No, Diego, de verdad, de verdad, qué placer tenerte aquí, qué importante lo que nos acabas de decir y yo invito a nuestros radioescuchas a que se informen sobre este, sobre este, pues, cómo le podremos decir, Diego, metodología, protocolo, cómo le podemos llamar. Es un programa en sí, pero a lo que va es a toda una filosofía y a un modo de vida, a un estilo de vida donde los papás los guiamos a que recuperen ese rol natural de guía y que los niños generemos en ellos aprendices, y no aprendices visuales, sino aprendices sociales. Diego, si la gente quiere buscar información sobre RBI. Ok, www.rbi.connect con doble n punto com. También pueden tomar la certificación en Houston. Hay cursos frecuentes para lograr esto, para hacerlo. Ok, y fíjense, al terminar el programa yo le voy a pedir a Diego me mande la información de la persona que va a impartir la certificación en Guadalajara y también les voy a colocar la página de internet de RBI. Pero yo también les quiero decir que en YouTube yo pude encontrar, claro, están en inglés, no sé si hayan algunos en español, tendrían que buscarlo. encontré varios videos y entrevistas muy buenas al doctor Steven Gustain que es el creador de RBI y se deletrea G de gato U F E de Tomás E I N de niño. Yo encontré muy buenas entrevistas de él en YouTube y yo le invito a las personas que hablen inglés que entren a escuchar estas entrevistas y Diego ¿habrá material disponible en español por ahí en YouTube? Mira, dos comentarios. Hay material en español está el libro del cual afortunadamente hizo una bendición. El doctor me invitó a hacer la traducción junto con Claudia Andricen. El libro está en español, ya está en Amazon y está en la versión Kindle. Bastante accesible. Está en español y está en inglés solo por Amazon. Y al respecto de YouTube, hay muchos videos que muestran lo que es RDI. Lamentablemente, Ivonne, no todos están supervisados, no todos están aprobados. Hay personas que han subido en un intento de hacer RDI. Entonces, tómenlos con mucha reserva, por favor. Ok. No, yo los que vi son directamente del doctor Gusten. Sí, bueno, garantizado. Que son muy buenos y por aquí nos preguntan que en Nueva York en dónde podrían asistir. Diego, habrá una lista de personas en diferentes estados, en Estados Unidos que están certificadas para impartir. Sí, sí hay. Sí. Ok. En esta página www.rpconnect.com viene una lista de consultores a nivel mundial, ya son alrededor poco más de 800, 900 consultores a nivel mundial que formamos esta red. Y en Nueva York hay varios, en varias ciudades de Estados Unidos hay un montón, hay en Asia, en Australia, en la India, en México. Ahora, Diego, ¿hay manera de dar esta consultoría a través de Skype en línea? Totalmente, Ivonne. Totalmente. Sí, lo ideal es comenzar con una presencial, una evaluación presencial porque se parte de una evaluación presencial y ya se puede ir llevando porque en este trabajo de empoderamiento de los padres la tecnología es muy útil. Aquí sí la tecnología, bendita tecnología para formar a los padres y trabajamos mucho con videos de ellos en acción con sus hijos. Entonces, Skype, Zoom, hasta el, este, lo de Facebook, la llamada por teléfono de FaceTime, el video llamada, pues. Perfecto, perfecto, pues ahí tienen, ahora que terminemos con Diego, yo voy a colocar en Facebook la página de RBI de la que Diego nos está hablando para que tengan acceso. también voy a colocar en cuanto Diego me pase la información, el nombre o la página de la persona que va a impartir la certificación en Guadalajara y yo los invito a que se documenten, a que lean la información que está disponible. Sí, totalmente, hay que indagar mucho y personalmente el enfoque de la antropología al respecto del autismo me ha aportado muchísimo, a veces nos limitamos a lo que la psicología dice, a lo que una persona dice y es un error, hay que tomar, estamos hablando de una cuestión de alteración del desarrollo de los procesos más humanos, más humanos. Definitivamente, así que bueno, por ahí, por ahí me dicen, sí, que vuelva la próxima semana, ahorita vamos a agarrar a Diego fuera de línea, a ver, a ver si acepta la próxima semana que en la próxima semana a bueno, pues si ya dijo encantado, entonces lo tenemos de regreso. Ya nada más hay que ver Diego, fue un placer, fue un placer tenerte aquí, me encanta conversar contigo, que nos compartas toda tu experiencia, que yo sé que es inmensa, tengo mucho que aprender de ti, tenemos mucho que aprender de ti y bueno, pues igual te escuchamos la siguiente semana, ahorita que termine el programa y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos siguió por Face Live, por favor pasen la voz en este programa un reencuentro con los niños, con Iván Hernández, siempre tenemos un invitado que aporta mucho aprendizaje para las familias con autismo, sin autismo y hablando de aprendizaje y antes de despedirme les voy a comentar, este jueves en Marieta, Giorgia, se va a impartir un taller sobre sexualidad durante la adolescencia impartido por la sexóloga Elena, la guarda de la Ciudad de México, ella es fenomenal, yo voy a estar ahí con ella, si necesitan más información, por favor comuníquense al 404-307-7085, es este jueves a las 7 de la noche en Marieta, Giorgia, y muchos de ustedes escucharon hace unos días la entrevista que le hice a Elena la guarda, no, perdón, a Elena, me van a permitir porque el apellido de Elena me cuesta trabajo, Castruita, Castruita, y ella nos habló sobre el proyecto Sentido y ella va a impartir un taller sobre biodescodificación también aquí en Marieta, Giorgia, el próximo fin de semana, si tienen alguna, si alguno de ustedes está interesado en ese tema, si es que recuerdan ese tema, pueden llamar al 678-887-6739, muchísimas gracias Diego, que tengas una hermosa semana. Oye, Ivonne, ¿tú vas a hacer un comentario final? Claro. Rápido, menos de un minuto, en experiencias al presentar este programa RDI, al escuchar al doctor Woodstein o a cualquier otro consultor, yo lo he pasado, se nos dice que decimos a los papás lo que quieren oír, que sabemos lo que ellos desean oír y se los decimos. Yo diría esto, tenemos que decir a los papás lo que deben oír, no es lo que queremos, es lo que deben oír. Totalmente. Trabajamos. Salud, y te agradezco muchísimo la oportunidad.